Empecemos por allí, por empezar a definir qué quiero vivir en esta época del año. Y allí, pues, obviamente necesitas filtrar mucho de las tradiciones, creencias, esa rutina sobre la Navidad o el tiempo de festividades. Culturizando presenta Marketing, Emprendimiento y Tendencias. De un punto al otro, con Mavi y Daniel. Hola, yo soy Mavi. Hola, y por aquí te saluda Daniel Gangi. Te queremos darle bienvenida a este nuevo episodio de De un punto al otro. Vamos a estar conversando sobre Mildfulness, pero enfocado un poco a lo que vamos a vivir en la época de diciembre, en las fiestas, el compartir con la gente. Este es el último episodio del 2022 de De un punto al otro. Por eso en este episodio especial quisimos traer a una experta, la llamada psicóloga. Ella es María Emilia Gambutza. Es mejor conocida en redes sociales como Dr. G, de Arroba Vivo en Automágico. Ella también es especialista en Mindfulness. Y bueno, tiene muchísima experiencia en todo esto de tratar con la gente, con el estrés de las personas. Y queremos justamente hablar con ella sobre este tema que a nosotros también nos estresa. Sí. Hola, María Emilia. Bienvenida de un punto al otro. Hola, Dr. G, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes hoy. Gracias por acompañarnos en este último capítulo del año. Y quisimos hacerlo de una manera especial, porque sabemos que en estas fiestas hay mucho estrés, hay poca paz. Se supone que es una época de paz, pero pareciera a veces lo contrario. ¿Cómo podemos tener más paz o menos estrés durante esta época? Yo creo que quiero comenzar a conversar hoy con la idea de entender que no definimos muy bien lo que queremos vivir en esta época. Por eso es que nos estresamos, ¿no? Y estamos buscando algo que no sabemos ni siquiera cómo luce, porque no lo he definido. Entonces yo creo que empecemos por allí, por empezar a definir qué quiero vivir en esta época del año. Y allí, pues, obviamente necesitas filtrar mucho de las tradiciones, creencias, esa rutina sobre la Navidad o el tiempo de festividades. Porque es que si no sabes lo que quieres vivir, vas a terminar viviendo lo mismo de siempre, ¿no? Porque no has hecho nada en el momento presente. Entonces es un reciclar de lo mismo para al final decir, ay, otra vez hice lo mismo. Pero el año que viene, sí. El año que viene, seguro que sí. Y vuelves y caes. En enero comienzo la dieta. Sí, yo creo que entonces que es primordial definir qué se quiere vivir. Y allí estará la respuesta a cómo conseguir más paz o al menos tener menos estrés. El autoconocimiento otra vez. Sí, este podcast le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar El Autoconocimiento y el Amor Propio. Porque son de verdad que esenciales para todo lo que queremos lograr en la vida, ¿no? Sí, yo creo que un poquito más allá de eso es entender que el enfoque que nosotros le demos a cada momento Es lo único que podemos controlar, ¿no? Entonces ser un poquito más intencional con cada uno de esos momentos en esta época Hará que nosotros empecemos a filtrar y obviamente no vas a cambiar de hoy a mañana 180 grados Porque si hacemos 360 quemos en el mismo, entonces hacemos 180, no lo vas a hacer de un día al otro No, date permiso para intentar una cosa a la vez Bueno, si la cosa era que siempre se hacían las hallacas, pues no las hagas esta vez y las compras No sé, por decir algo, el problema del ser humano es que cuando quiere cambiar y está obstinado, está frustrado Con su vida o con su rutina, quiere cambiarlo todo a la vez ¿Qué pasa? No es sostenible porque no ha sido un cambio continuo, orgánico Es impuesto y nada, impuesto dura Y si dura, uy, te tienes que desgastar tanto que no es necesario Entonces una cosa a la vez, esta Navidad eres un poquito más consciente, pues celebra la diferente Compra menos regalos, sé más intencional, ¿sabes? Y el año que viene vuelves y tratas otro cambio Y a la vuelta de un par de ellos, pues estarás viviendo el presente que quieres Y que vivimos en una época tan, no sé, como que se quiere vivir de la apariencia Y con placer a los demás también Sí, no voy a decir con quién lo hablé, pero estábamos hablando sobre, bueno, cuándo nos vemos Y el 24, en qué sé quién, y en dónde, y cuándo, y no, que somos muchos, y un estrés Pero no, es que, y la cena, y la mesa, pero es que lo importante es que estemos juntos No importa si estamos parados, si estamos sentados, si es en la puerta de la casa O sea, se vuelve todo como un, mira, lo digo y me estreso Porque es que no vale, o sea, lo que es chévere es estar juntos Compartir, si puedes, además, si tienes la fortuna de pasar el momento juntos ¿Qué importa si es con la yaca o con un sándwich de jamón y queso? Creo que llevamos todo al extremo y qué bueno que lo mencionas, el tema de las tradiciones No, es que en mi familia toda la vida se ha hecho así Bueno, pero si este año no puedes, ¿qué importa? Es lo que yo siempre digo muy folclóricamente La gente se deja llevar por esas tradiciones y se convierte en un bombillo de porche ¿Qué hace el bombillo de porche? ¿Da claridad para la calle y la casa? Oscurita A veces lo que necesitamos es redireccionar esa luz y una lamparita de mesita de noche es suficiente Para realmente vivir el presente que merecemos Y lo que tú bien decías, esas tradiciones impuestas, ¿no? Y ese qué dirán de afuera Y a la final nos quedamos con un vacío mucho más grande Y por eso es que, lo que hablabas hace un minuto, Mavi Que quedamos más cansados después de la Navidad que con la Navidad Pero es por eso, porque no es solamente el ajetreo físico Es el estrés mental que genera ese no compensar o no llenar las expectativas de los otros A ver cuáles son los comentarios que dicen de esta vez Y esa competencia que existe Si nosotros empezásemos a mirar esta época como cuando éramos niños No tendríamos ni estrés Ni siquiera estuviésemos hablando de paz Estuviésemos viviendo el momento de una manera maravillosa Conectando con la gente que realmente nos importa Y abriéndonos a nuevas oportunidades Cuando éramos chiquitos salíamos a la calle Y nosotros no pensábamos si la bicicleta del lado era más chévere que la mía O si el color del otro era más chévere que el mío Nosotros salíamos a jugar, a patinar Y el que tenía la patineta era con patineta Y el que tenía la bicicleta era con bicicleta Y el que no tenía nada, le ponía ¿Te acuerdas del vasito que se le ponía? A lo mejor ustedes son más jóvenes Pero se les ponía un vasito detrás en el caucho para que sonara como una moto ¿Qué sigue? Si nosotros empezásemos a ver las festividades de Navidad Con los lentes de un niño Gozaríamos muchísimo más Gastaríamos menos Y no tendríamos que hablar ni de estrés ni de paz Hablaríamos de vivir Ni del estreno ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner al niño? Ese es un problema que no tiene Mark Zuckerberg Él se va a poner Y yo le estoy siguiendo La camisa gris que se va a poner Yo le sigo el paso a él y a Steve Jobs Que siempre ando con una camisa negra Lo único es que yo sí le puse algo aquí Porque bueno, necesito un poquito más de ayuda para Para promocionarme Yo voy ahí Tengo cuatro o cinco chaquetas o chamarras Para los que no escuchan en México Que chaqueta es otra cosa Y de verdad que soluciona, ayuda Es una maravilla En menos estrés Yo te digo que es una maravilla Sí Te la vas a poner también Me la voy a poner el 24 Pero doctor G, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cambios? Porque uno dice Ajá, sí Como niñas Ajá, pero ¿qué tienen los niños Que nosotros podemos rescatar Ya de adultos Para poder vivir estas fiestas de verdad En esa armonía que uno necesita Y conectarse con todo el significado De las fiestas, ¿no? Al final Perdón, me permito agregar No solo de las fiestas Porque hoy estamos hablando de este tema Porque bueno, es el último episodio del año Viene el fin de año Probablemente algunas personas nos escuchen A principios de año Pero todo esto que estamos hablando Aplica para cualquier momento del año Y de la vida Y de regalos Y de cumpleaños Y de San Valentín Etcétera, etcétera, etcétera Absolutamente Yo creo que lo primero Que yo pudiera sugerirles Es que Empiecen a regalar Para ser felices O sea, si ese regalo Si ese gesto Si ese café Que te vas a tomar Con tu amiga Con tu amigo Con quien sea No produce felicidad en ti Entonces párate Un momentico Y analízate Para qué lo estás haciendo ¿Vale? Porque yo creo Que la intencionalidad Con que nosotros Vayamos a cada uno De los momentos Es la clave Para realmente vivir En conexión Y en coherencia Con eso que quiero vivir ¿No? Con eso que quiero experimentar Y así poder Realmente vivir Una vida llena De satisfacciones De bienestar Que yo sienta Que tiene sentido El problema es Cuando entramos En ese piloto automático Y empezamos entonces A regalar por regalar A hacer la cena de navidad Aquí porque me toca ¿Vale? Cuando tú tienes que decir Es que me toca Es que me toca la cena de navidad O es que tengo que regalar Párate Echa dos pasitos para atrás Y realmente pregúntate ¿Para qué estás haciendo eso? Y si la respuesta al final Después de cinco veces Que te preguntes ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No es Bueno, porque yo quiero ser feliz Porque es que me da nota Y me siento súper bien haciéndolo No lo hagas No gastes ni tiempo Ni dinero Ni tu presencia Que es los tres elementos Más importantes Que tenemos en nuestra vida Tiempo Dinero Porque el dinero es energía Y nuestra presencia Doctor G Y cuando estamos lejos De la familia Porque mucha gente Que Bueno, nosotros Nos hace falta Como hablábamos Del tema De cuando estábamos pequeños La pasábamos siempre en familia Todos en una casa Reunidos Allí había cola Para sentarse A comer En la cena Nadie estaba así Como que El estrés Para mí Yo recuerdo chiquita Era Si mi tía me preguntaba Si probé su ayac Y si yo no sabía Cuál era la yaca de ella O la otra Yo Ok Cuéntanos un poquito Qué podemos hacer Cuando extrañamos Tanto a la familia En esta época Porque eso también Nos llena El corazoncito Y el alma De nostalgia Y nos pone como Más chiquitos Bueno, quizás Mi respuesta No va a sonar Tan empática Pero yo creo Que cuando la gente La escuche La analice Y la apruebe Porque lo más importante Es que Lo experimenten Me van a entender Y van a decir Oye, es verdad Todo, todo Es a nivel De nuestro pensamiento Y esa nostalgia Y esa tristeza Que te puedes permitir Está en un pensamiento Si ya tú sabes Porque eres inmigrante Yo tengo 20 años En Estados Unidos Así que yo también Soy inmigrante Tú sabes Que vas a estar solo Tú desde el año pasado Sabías que este año Ibas a estar solo En esta Navidad Entonces párenle el cuento Y la novela Que se están montando Y empiecen a ser responsables Por el presente Que están viviendo Si les toca Solos Te llame a la vecina Y pregúntale No hay un huequito Para mí Pero nos da pena Decir Necesito ser ayudado En este momento Porque no estoy Negando la emoción No la estoy negando Sí, nos podemos sentir Solos, melancólicos Mi madre murió Hace ocho meses Créeme que yo Voy para allá Pero me agarro En el pensamiento Y digo Déjame salirme aquí Porque no tiene sentido Cuando ya yo sé Que el 24 de diciembre Mi mamá no va a estar ¿Me siguen? Entonces La invitación es Agarrarte en ese momento Que se crea ese pensamiento No le permitas Desenfrenadamente Apoderarse del momento Y más bien Busca redireccionar La energía Para que puedas Si no puedes Salirte por completo Al menos conseguir Alguien que te ayude A fluir en ese momento Pero todo es A nivel De pensamiento Entonces cámbialo aquí Y aquí te sigue Igual entonces Si nos toca Ir a casa De algún familiar Que no queremos ¿Qué podemos hacer? En ese caso Pensar O sea Es que ¿Cómo dejas mal A la suegra Que te cae terrible? No sé O sea Es un ejemplo No, no es un ejemplo Por ejemplo No me cae terrible Yo amo a mi suegra Lamentablemente Sí No va a estar Pero Poniendo un ejemplo De la suegra Pobrecita la suegra La suegra es muy buena Yo creo que Ese es mal ejemplo En general Ese familiar A la tía abuela Que no puedes ir Para casa A la tía abuela Vale Primero Si te toca Analízalo ¿Ok? Cuando decimos Me toca ir A casa De mi tía abuela Vamos a analizarlo Allí Porque Debemos ser Responsables Con nuestro bienestar Estar Donde queremos estar Si te toca La suegra Y entonces Esa relación No está como muy buena Pero tú amas A tu esposo A tu pareja Cámbiale la intención Tú no vas por ella Tú vas por él ¿Me sigues? Y entonces Cuando la intención Cambia de raíz Todo cambia Y vas a llegar A esa cena Y hasta Te vas a disfrutar Las bebidas Y las comidas Que tengas Con la suegra ¿Me sigues? Entonces Conecta la intención Con lo que realmente Trae bienestar para ti No te quedes En la superficie Porque decir No voy a cenar A la casa de mi tía abuela O de la suegra O de quien fuere Y creas un malestar En tu pareja Eso tiene sentido Por un par de horas No tiene sentido Usted le cambia La dirección La conecta Por la que realmente Te trae bienestar Y entonces vas Pero no porque Debas con él Sino porque Quieres con él ¿Me siguen? ¿Cómo? Esta es una pregunta De terapia ¿Cómo manejar El tema de los regalos? Lo voy a poner A plantear con un ejemplo A mí nunca Nunca Desde que yo tengo Su razón Nunca me gustó El amigo secreto Porque a mí En lo personal Me suponía mucho estrés Y nunca me gustó Yo simplemente Decidía no participar Simplemente porque Me daba la gana De no participar Y creo que Tengo el derecho Además de No me da la gana Pero típico Tanto en la escuela Como en la universidad Como en los trabajos Siempre hubo un Y tú ¿Por qué no? Eres el Grinch Eres odioso Entonces las 20.000 etiquetas Que si eres pichirre Que si eres antisocial Que si no trabajas en equipo Por pichirre Pero no me gusta O sea La verdad no me gusta Porque me da estrés Y el regalo Y la cosa Además que Me parece tonto El acto de decir Chévere Es un compartir Pero cuando es lo que tú dices Cuando es el me toca Cuando es el Hay que hacerlo Porque es que el jefe dijo Que había que hacerlo Para mí pierde el chiste Entonces Además que te toca Regalarle a alguien Que te toca Regalarle a alguien Al que te cae mal De la oficina Me da más estrés todavía Entonces Yo simplemente me iba Por la tangente No quiero participar Pero sí Sé que no soy el único ¿Cómo manejarlo? ¿Qué decirle a esa otra persona? ¿Y cómo enfrentar Esa lluvia de etiquetas Que te comienzan a caer encima? Mira Definitivamente todo Y lo dijiste muy claramente Tenías tú el derecho De no participar Porque es que no te gustaba Y tenemos todos La responsabilidad bonita De saber Qué nos gusta Y qué no nos gusta Sin querer hacerle daño A nadie Sin ofender Sin decirle Que me parece tonto Porque es que cada vez Cada quien ve las cosas Desde su esquina ¿No? Entonces yo creo que Lo bonito De ese conocerse Es poder tener Nuestras razones Desde el amor Desde la compasión Hacia nosotros primero Para que puedan ser Hacia los demás Y simplemente Decir sí Cuando quiero decir sí Y no Cuando quiero decir no No pasa nada Que te etiquete Cada quien va a decir Lo que quiera decir ¿Sabes? Ese es su cuento No el mío Tú lo has hecho Desde tu verdad ¿Vale? Habría que En terapia Entonces empezar a echar Un poquito para atrás Decir por qué No te gusta ¿Vale? Si es que te molesta Pero si tú estás en paz Con esa decisión Pues sí Y ya está Yo rescato Que también Lo leí en estos días Lo escuché Me acuerdo que Hay familias Bueno el tema De la situación económica No da para estar Dándole regalo A todo el mundo Entonces hay familias Que hacen Bueno Hacemos una especie De amigo secreto Y cada uno al menos Recibe un regalo Y es una manera también De bueno Optimizar costos Y de bueno De estar todos Un poco en paz De bueno Caemos en lo mismo El tema de la tradición Pero bueno Al menos Fue más llevadero Al no puedo Ni siquiera Regalarle nada a nadie Claro Entonces estoy segura De que si eso hubiese sido El caso para ti Tú hubieses participado Porque la intención Era diferente Capaz que no participabas En el trabajo Porque no te daba nota Porque no lo sentías No le tenía sentido Y que no querías Que te cayera El que no te cae bien ¿Vale? ¿Entiendes? Yo creo que Mira La vida Lo más bonito Que me ha dejado A mí el Mindfulness Muchachos Es el darme El permiso De ver Cada momento Por lo que es Y no por lo que Quiero que sea Y ni compararlo Ni mirarlo Como el año pasado Sino en este momento Que siento Que quiero sentir Y acciono Con respecto a eso El año que viene Será diferente Ojalá Que sea diferente Porque es que Si uno no cambia Se pone obsoleto Doctor G Ya para finalizar Yo siento que Independientemente De todo Uno termina A veces Como que más Agotado Al final Al final De este tiempo Y en parte Es ese Tener que Complacer A todo el mundo No hacer Lo que uno Quiere hacer ¿No? Pero ¿Cómo hago Para conectarme Con ese ser Interior? Hay gente que dice Que respirar Meditar Eso ayuda ¿No? Claro Absolutamente Esos espacios En donde realmente Estés tú Contigo misma ¿No? ¿Cómo los creas Si nunca has meditado Si nunca No te estreses No te vayas a poner A meditar Ahorita en Navidad Ya tienes muchas cosas ¿No? Pero date la oportunidad De quizás Contemplar Tu arbolito ¿No? Si tienes arbolito O el patio ¿Sabes? Y realmente Empezar A preguntarte ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Y cómo quiero sentirme mañana? ¿Sabes? El 25 Antes de que todo el mundo Se levante Usted se levanta Un poquito antes Bueno, si se lo permite El cuerpito Y empieza a ser Un poco más reflexivo Yo creo que La clave Para Festejar Y no morir En el intento Es entender Que esto es Otro mes más Y que le damos El sentido Que nosotros Queremos darle Así que si al final De diciembre Estás estresado Simplemente Acepta tu responsabilidad Que te fuiste Como un piloto automático ¿Sabes? Como rodando para abajo Te paras Respiras Y vuelves a empezar No pasa nada María Emilia Muchísimas gracias No, a ustedes Yo por mí me quedo más aquí Eso estuvo muy bueno Creo que va a haber Una segunda parte Sí, el año que viene Te volvemos a invitar El año viene Para hacer las reflexiones Me encanta Allí está De qué pasó Así será Gracias chico Por esta oportunidad A ti Viste, te lo dije Que no hay que estarle Regalando a todo el mundo Por regalarle O por componerse A mí Yo siempre te lo digo Pero tú no me haces caso No, volvemos al autoconocimiento Vamos a cambiarle el nombre Al podcast Bienvenidos a autoconocimiento Con Mavi Daniel No, qué bueno Que estas cosas Hay que hablarlas Sí Se vive mucho estrés Hay mucha hipocresía Mucho O sea, no es una Ni esta, ni la época Ni la vida No, ni el significado De la época De las fiestas Ni de las religiosas Ni de ninguna Fiesta familiar Debería ser Sí Algo estresante Debería suponer ser Una fecha de estrés Son recuerdos bonitos Que te van a quedar Para toda la vida O sea, hay que Hay que meterse también En esa En esa onda De pensar que Lo que estás viviendo Cada momento Va a ser como que Un recuerdo De la navidad De tal año Que hicimos esto No, te acuerdas La navidad En la que me dejaron Embarcada Y bueno Ese es otro cuento Pero no los voy a echar Sí El Y lo hablamos En el episodio anterior Con Coach Andreina El que es importante Siempre recordar Ese yo niño Que fuimos en algún momento Y que está ahí Porque al final Lo tenemos Esos recuerdos Y eso está ahí en la cabeza Además es una experiencia Que vivimos No dejé de ser tan difícil Acordarse de quienes éramos Cuando éramos pequeños Que no importaba Si no me ponía La ropa nueva O el estreno Bueno, quizás Bueno, no sé Pero el volver A la esencia A lo natural A lo que te nazca A lo que te guste No sé O sea, siento que Que también este tema Y mira que Vivimos del marketing Como especialistas En el área Y asesores en eso Pero hay límites Hay cosas Que no puedes dejar Que te invadan De tal manera Que tiene que ser Un estrés regalar O tiene que ser Un estrés consumir O tiene que ser Un estrés comprar El obligarse O peor El sentirse obligado Ah, no Si no te naces No lo hagas Yo creo que Es muy sano Es muy válido Y bueno Qué mejor explicado Que con nuestra Experta de hoy Y también respetar A los demás Lo que te decía O sea, no solo De adentro Nosotros sentirnos bien Con lo que estamos haciendo Con lo que estamos regalando El para qué Que nos haga sentir bien A nosotros Sino también Pueden respetar Que el otro No puede dar regalos Igual que otras personas Que los otros No han escuchado Este podcast Y bueno O han visto Este episodio de hoy Pues envíenselo Para que justamente Entren todos En esa sintonía De que mira Vamos a respetarnos Vamos a disfrutar Las fiestas Vamos a estar todos en paz Queremos crear Memorias bonitas Y pues vamos a meternos Todos en esa sintonía Yo voy a mandar Este episodio Al grupo de la familia Así que Si están Escuchándome Si me están viendo Voy a preguntarles Sobre el episodio Si se quedaron Hasta el final Van a escuchar esto Así ponemos punto Final a este episodio Especial De cierre de año Hoy no trajimos Nada para brindar Hoy no brindan Pero ya saben Que brindamos Comenzando el año Sí Comenzando el año Vamos a brindar Tenemos este episodio Va a quedar Para que lo puedan Escuchar en cualquier momento Porque la verdad Como decíamos también Todo esto es válido Para cualquier época Del año Y si nos están Escuchando Antes de que termine El año Vamos a estar En twitter En arroba Dupaonews Nos pueden escuchar Solo audio Va a estar en vivo Pero también lo vamos a dejar Como cápsulas podcast Bueno no son cápsulas Porque están durando Como una hora Lo confieso aquí La gente se está animando Mucho a participar Y si tú quieres participar También con nosotros En vivo Activa tu cuenta Activa tu cuenta de twitter Que sé que hay mucha gente Que no la tiene activa Pues allí Por arroba Dupaonews Y en arroba Culturizando Vamos a estar transmitiendo Por twitter Space Es súper sencillo De utilizar la herramienta Así que por allá Te esperamos también Hasta aquí el episodio De hoy Felices fiestas Feliz navidad Feliz anuca Feliz año Feliz todo Feliz día reyes Feliz vida Feliz todo Yo soy arroba Daniel Ganji Y yo soy arroba Mavi Ganji Hasta la próxima Chao Bye De un punto al otro Con Mavi y Daniel Culturizando Original Una producción de Culturizando.com